Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el manga de Kageke Chojo, ya que será adaptado al anime. En la portada de la undécima edición de este año de la revista Melody, se confirmó que el manga inspirará una adaptación al anime, cuyo estreno está programado para el año 2021. Y ahora, se llamó Spriggan. Netflix Anime Festival 2020, la plataforma de Netflix anunció la producción de un anime original titulado Yusuke. La serie se estrenará en el año 2021. Seguimos con Netflix nuevamente, ya que han anunciado el anime original Pacific Rim de Black. Durante el evento de Netflix Anime Festival, se anunció la producción de un nuevo anime titulado Pacific Rim de Black, cuyo estreno está programado para el año 2021. Seguimos con el manga de Therma Romai, ya que tendrá una adaptación al anime. Durante el evento de Netflix Anime Festival, se anunció la producción de una nueva adaptación al anime. La serie se titulará Therma Romai Novai, y su producción corre a cargo de los estudios NADS. Seguimos con el anime de Han Mabaki, ya que se estrenará en el año 2021. Durante el evento de Netflix Anime Festival, se publicó una nueva imagen promocional para la adaptación al anime. El anime se estrenará en el año 2021. Seguimos con Netflix y su racha de anuncios, ya que han anunciado el anime original Vampir in the Garden. Durante el evento Netflix Anime Festival, la compañía Netflix anunció la producción de un anime original titulado Vampir in the Garden. La animación correrá a cargo del WID Studio, y el estreno está programado para el año 2021. Seguimos con la segunda temporada de Beat the Beginning, ya que se estrenará en 2021. Durante el evento de Netflix Anime Festival, se confirmó la producción de una secuela del anime original, que se titulará B The Beginning Succession. Seguimos con el manga de Tenko Shinpan, ya que tendrá durante el evento Netflix Anime Festival, se confirmó la producción de una adaptación al anime. Y esta, está programada para el mes de febrero de 2021. Seguimos con el anime original de Godzilla, Singular Point, ya que han revelado un video promocional. Durante el evento Netflix Anime Festival, se publicó el primer video promocional para el anime, y titulado Godzilla Singular Point. Recordemos que el anime se estrenará en abril de 2021. Seguimos con el manga Gokushu Fodou, ya que será adaptado al anime. Durante el evento Netflix Anime Festival 2020x10, se anunció que el manga tendrá una adaptación al anime. La serie se estrenará en el año 2021. Finalizamos con el anime original, Eden, ya que han revelado un nuevo video promocional. Durante el evento Netflix Anime Festival 2020, se publicó un nuevo video promocional para el anime. El video confirma que el estreno está programado para el mes de mayo de 2021. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!